Durante varias horas, operarios de la Secretaría de Obras Públicas de UGA adelantaron los trabajos de recuperación de la recámara de aguas lluvias que está ubicada en la subida del barrio Alto Bonito, la cual presentaba algunas dificultades. Por eso, con herramientas en mano y con la compañía de los guardas de tránsito, se adelantaron estos trabajos. La finalidad aquí es recuperar este resumidor de aguas lluvias, está en el sector de la remonta, sobre la vía que está de ascenso o de ingreso al barrio Alto Bonito. Es mejorar la rejilla que está en el sector, que ya había sufrido deterioro, y por lo tanto volverla a asegurar y garantizar que tenga un buen funcionamiento y el resumidor descomatarlo, o sea, sacar todo el material que ha recogido para evitar que se tapone este resumidor de aguas lluvias y las aguas terminen en las viviendas. Con este tipo de trabajos, se pretende que las vías tengan las menos dificultades posibles. Afortunadamente se está haciendo a tiempo, hay que tener en cuenta que este barrio Alto Bonito es uno de los barrios con mayor población, entonces el flujo vehicular es mayor, entonces principalmente sobre ese sector de la remonta. Entonces se está haciendo esa recuperación de este elemento para ayudar a que la movilidad sea segura y más fluible.